Han funcionado bien los pozos de absorción que se construyeron en la colonia Emiliano Zapata, dice el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Julio César Zay Aguilar. La verdad es que ahorita con esta lluvia, este norte que vino trajo mucha lluvia, todo el sábado prácticamente estuvo lloviendo, vimos que había bastante lluvia, sí se dio un pequeño rebosamiento aquí en la Rafael Melgar, pero bueno, en lo que cabe, ahora sí que los trabajos de los pozos que se han hecho, que son 50 pozos que se han hecho ya en conjunto con el ayuntamiento, pues prácticamente funcionaron porque ya tarde noche del sábado prácticamente todo el agua había bajado. Dijo que la precipitación pluvial del sábado pasado no ocasionó problemas de encharcamiento como antes. Yo la verdad muy temprano del domingo hice un recorrido en las principales colonias donde más se ha inundado, como es la Emiliano Zapata, como es San Gervasio, como es Repobladores y partes de aquí también por parte del Cebetis. El domingo prácticamente todo estaba seco, todas las calles estaban secas, entonces quiere decir que los pozos de más que se han hecho, los 50 pozos que se han trabajado, pues prácticamente han funcionado, funcionaron porque vimos que fue una fuerte lluvia que vino el sábado. Zaya Aguilar dijo que se seguirá trabajando en la construcción de más pozos y areneros para ir resolviendo los problemas de encharcamiento en las zonas bajas. Se sigue trabajando, la verdad es que precisamente estamos haciendo ahorita el recorrido con el ingeniero Luis Ocejo, la verdad es que faltan partes de los pozos que se están trabajando que se terminen los areneros, por ejemplo este es uno de ellos que precisamente ya está listo el arenero, ya está concluido, aquí enfrente tenemos otro, esta es una zona muy baja también. Explicó que la Emiliano Zapata y la 10 de abril son las más problemáticas en cuestiones de inundaciones, pero que la lluvia pasada no dejó consecuencias graves. Ya posterior vendrá, si falta, vendrá ya continuidad de lo que es el drenaje pluvial, que es de la Emiliano Zapata y de lo que es parte del 10 de abril, que ya nos comentó el ingeniero que ya para febrero estarían arrancando ya sus trabajos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.